Que la paz del Señor esté con todos y todas ustedes. Queridos hermanos y hermanas, una vez más nos encontramos aquí por este medio de Canal 14, a quien siempre agradecemos el hecho de brindarnos este espacio. Y nos encontramos para seguir reflexionando sobre la oración del Padre Nuestro. Que vamos lentamente, sí, vamos lentamente. Esto requiere tiempo. Asimilar ciertas de estas ideas, no es cuestión de explicarlas, es cuestión de un proceso que todos tenemos que aprender. Nosotros no nacimos aprendidos para orar como nos enseñó Jesucristo. No, no. Eso hay que aprenderlo movidos por el Espíritu Santo, guiados, alimentados por su gracia. Y con el tiempo y la experiencia y la acción del Espíritu, vamos aprendiendo a orar como el Señor nos enseñó. Les decía la última vez que se pedían el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Ojalá que ustedes, conmigo, sientan la importancia que aquí tiene, quién está orando, quién es el sujeto de esa oración. Ya vimos que era una persona pobre, pero más que una persona pobre, es una comunidad de pobres. Y pobres, ¿por qué? Porque reconocen su necesidad de Dios. Quien no tenga necesidad de Dios y no la reconozca, es rico, rico en el mal sentido de las Escrituras. No es el pobre que necesita de algo y pide algo, porque necesita ayuda. Ese venga a tu reino es un grito, yo no diría desesperado, no. Pero es el grito de la humanidad que le pide a Dios. O si ustedes quieren a los dioses, para que los quienes crean muchos dioses. La humanidad que siempre expresó a través de su literatura y de sus mitos, historias, cuentos, poesías, etc. Siempre expresó su deseo de que los dioses le estuvieran cercanos. Siempre expresó su deseo de ver a Dios de alguna manera y de sentirlo cerca. Las tribus más primitivas, en fin, las culturas de todos los tiempos, muchas veces han pedido esa presencia de Dios por la conveniencia de tenerlo seguro, de tenerlo a la mano, casi casi de poderlo manipular, casi casi de ponerlo a nuestro favor y de ponerlo a nuestro servicio, que es todavía peor. Esas son razones muy egoístas, muy peligrosas. Pero yo las señalo para que nosotros veamos en el Padre Nuestro, no una oración así tan suavecita, tan inocente como podríamos pensar. La oración expresa el grito en primer lugar del Hijo mismo de Dios, que en su oración le pide al Padre con insistencia y como va a ser algunas veces con lágrimas y gritos, le va a pedir al Padre que venga a su reino. Pero con una perspectiva muy diferente. Aquí no se pide que Dios venga a nosotros para que estemos seguros, para que nos dé un seguro de vida, para que nos libre de los males, para que esté a nuestro favor. No es eso. Venga a nosotros tu reino, es como decíamos antes, para que te podamos conocer. Para que te muestres a nosotros y podamos descubrir tus caminos. Venga a nosotros tu reino, porque evidentemente nosotros vivimos en otro reino. Hemos empezado a intuir cuál es el reino en el cual tú vives. Tú mismo nos has ido inspirando, por medio de la acción del Espíritu, a entender, aunque sea poquito, quién eres, cuál es el mundo en que vives y cómo desearíamos también nosotros vivir en ese mundo. ¿Cómo desearíamos que tú nos hicieras partícipes de ese mundo extraordinario, ese mundo de perfección, ese mundo totalmente feliz, en que tú vives y del cual tú eres el centro? Venga a nosotros tu reino, porque ese reino no está en nosotros. Evidentemente si lo pedimos es porque no lo tenemos. Porque descubrimos también a nuestro alrededor cuán lejos estamos de Dios y de su reino. Ese es el reino que vale la pena. Es más, te pedimos que vengas, no porque venga tu reino como una cosa externa a ti, sino porque vengas tú mismo para ser el rey. Ah, eso es otra cosa muy diferente. Venga a nosotros tu reino, porque nosotros te queremos como rey. Queremos que tú seas nuestro rey. Nuestro pastor, nuestro líder, nuestro señor, el que es nuestro guía. Por eso pedimos el reino, la llegada del reino. Además de que como nosotros bien sabemos, este tema del reino es la pasión por excelencia del señor Jesucristo. ¿Qué más quería con toda su vida, con toda su predicación, con sus acciones, milagros, gestos, palabras, en fin, con su muerte y resurrección? ¿Qué otra cosa quiso sino precisamente establecer su reino entre nosotros? Donde efectivamente fuera él el rey de todos nosotros. Lastimosamente no fue comprendido. Lastimosamente fue traicionado, fue rechazado. Y ya no solamente en su tiempo, sino que en los tiempos venideros, en los tiempos siguientes, en los siglos siguientes, fue también muy poco comprendido y muy poco aceptado. ¿Cómo rey? Aceptado sí, porque nos conviene tenerlo. Tenerlo por allí guardado para que nos sirva para algo en el momento del peligro. Pero aceptarlo a venir como rey, ser rey de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestra historia, de nuestra sociedad, de nuestras familias. Ah, eso es otra cosa. Eso no cualquiera lo puede pedir. Y quien no tenga la intención de pedir eso, no puede rezar el Padre nuestro. Porque no está pidiendo lo que pidió el Señor Jesucristo. Quiere decir que no está orando como él. En el espíritu en que él nos enseñó a orar. Venga a nosotros tu reino. Claro que aquí, hermanos y hermanas, se requeriría ahondar más sobre y en qué consiste ese reino. Ustedes me dirían, bueno, según lo que estamos diciendo, habría que seguir el desarrollo del resto del Padre nuestro para entender que lo que estamos diciendo aquí. Pues sí, en buena parte es cierto. Pero podríamos ahora fijarnos, detenernos un poquito, en el venga a nosotros tu reino, vengan las características de aquel mundo en que tú vives a ser las características de nuestro propio mundo. No es tan fácil pedir eso. No es tan fácil desear que lo que Dios quiere y el mundo en que Dios vive y que los valores que él tiene y defiende, etc. vayan a ser exactamente los nuestros. Porque permítanme decirles a ustedes que tampoco hay ningún secreto que un rey que un rey nosotros no lo queremos. No es cierto que querramos que Dios venga a reinar entre nosotros, no. El rey que querían ser los judíos cuando él multiplicó los panes era el rey de la dinastía de David. Era el rey de la conveniencia para vencer el dominio romano. No vamos a creer que eran tan piadosos como para querer hacerlo rey porque querían realmente que él fuera su rey como Dios lo manda. No. Por lo menos la mayoría no. Tanto así que él rechazó aquella intención de hacerlo rey. Él no la aceptó. No queremos que Dios ni nadie sea nuestro rey. ¿Por qué? Porque tenemos una libertad demasiado fuerte y tenemos un ego demasiado gordo o demasiado inflado como para permitir que nadie venga a mí a mandarme y a decirme lo que tengo que hacer. Todos nosotros tenemos un sentido muy fuerte de la libertad de esa libertad que fue Dios el mismo que nos la dio. Un sentido muy fuerte de independencia y de autonomía. Nosotros demarcamos aunque sea un pequeño reino aunque sea la pequeña propiedad donde está mi casa donde yo vivo para que ese sea nuestro reino y allí queremos mandar nosotros. No queremos que nadie más nos mande. El niño rechaza la autoridad de los mayores porque tampoco a él le gusta que nadie lo mande. Sin embargo cuando niño no le queda ninguna otra opción. O obedece o obedece a sus padres por ejemplo. Mientras que el adulto cuando empieza a tener una cierta autoridad y piensa que ya lo sabe todo y que ya tiene sus propias ideas y puede tomar sus propias decisiones el adulto deja da pie a su propio orgullo y se vuelve aún más autónomo más dueño de su propio reino y no quiere que venga ningún otro gallo por decir así a meterse a su gallinero. No, 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 no ninguno de nosotros. El ser humano no es la mansa oveja que se somete así a la voluntad de Dios de forma totalmente inocente. No, no. El ser humano es rebelde desde sus orígenes y sigue siendo rebelde ante Dios hasta hoy ante Dios y ante los demás ante la misma ley sí, sí vamos a creer ingenuamente que le estamos pidiendo a Dios que venga y controle nuestra vida que sea Él quien quien influya nuestra vida de tal manera que prácticamente sea Él quien la guíe es decir poner las llaves en sus manos o poner la dirección de ese carro o de ese esa nave así nomás en sus manos no, no, no nadie hace esto así por pura buena voluntad y por pura bondad natural no es una gracia muy grande el Padre Nuestro presupone una gran madurez en la fe de quien realmente pide a Dios que venga a su reino porque Él es quien tiene que reinar porque nosotros no sabemos reinar no sabemos conducir ni siquiera nuestra pequeña parcela que es la parcela de nuestra propia vida y del pequeño mundito en el cual vivimos no y el cristiano que no se convenza de eso deje de rezar el Padre Nuestro es absolutamente inútil le va a resultar a Dios más bien ofensivo si Él se pudiera ofender y nocivo para nosotros estarle pidiendo a Dios que venga a su reino un reino que en el fondo en el fondo no lo queremos la humanidad entera quiere que se establezca Dios como rey de la humanidad no creo en su inmensa mayoría no creo basta ver los caminos que tomamos basta ver las decisiones que tomamos Costa Rica como tal quiere que Dios sea su rey y guiarse por los principios de su reino ah no 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 todos los ticos todos queremos hacer lo que nos da la gana y cada cual piensa tener la solución de todo y saber que es lo que tiene que hacer y no y no va a venir Dios a decirle que es lo que ahora tiene que hacer ni va a tampoco venir a decirnos que es lo que es bueno o es malo no no eso lo decidimos nosotros así pensamos muchos de los ticos también ustedes que el Padre Nuestro nos plantea serios interrogantes no es una oración así facilita que se dice mecánicamente como si no tuviera implicaciones en nuestra vida tiene que ver como vivo yo tiene que ver como decido como planeo mi vida la visión que yo tengo del mundo de la sociedad incluso de mi mismo y por tanto también de Dios para ver como es que yo guío mi vida o dejo que la guíe él solamente algunos algunos que tienen un espíritu de pobres como nos decía las bienaventuranzas aquella primera bienaventuranza solamente algunos a quien Dios da la gracia puede ser que ni usted ni yo estemos dentro de esos no nos creamos tan fácilmente en gracia de Dios o en una perfección que no tenemos no nos creamos tan autorizados a rezar el Padre nuestro cuando en realidad no siempre tenemos las cualidades y las condiciones para rezarlo venga a nosotros tu reino cuánta necesidad tenemos de ese reino cuánto el mundo vivirá como dice Pablo en aquella carta a los romanos vivirá en dolores de parto se debate en los dolores del parto hasta que no dé a luz entonces conozca la libertad de los hijos de Dios y toda la creación entera sea liberada de su condición del pecado a la cual fue sometida por culpa nuestra vuelvo a la idea de que el Padre nuestro es una oración llamémosle así dramática dramática lo que se está pidiendo es una cosa muy gruesa es algo muy grande muy delicado que si no estamos dispuestos para aceptarlo más vale la pena que no digamos esas palabras nosotros la humanidad o por lo menos los cristianos queremos que tú vengas a nosotros y establezcas entre nosotros tu reino ojalá hermanos y hermanas que sea así que no nos engañemos pidiendo una cosa que después no queremos aceptar así como a Dios lo deseamos y deseamos su cercanía después no no vamos a querer mucho cuando él empieza a pedirnos algo o a pedirnos demasiado yo pongo un ejemplo que me gusta usar en tu casa o en mi casa el día de mañana por medio de una llamada telefónica el Papa Francisco dice que quiere venir a pasar una semana en tu casa o a pasar una semana en mi casa oh que interesante que maravilloso el Papa Francisco que humildad va a venir a mi casa a vivir por una semana conmigo o con nuestra familia maravilloso extraordinario una comunidad religiosa si si desde luego le preparamos todo le tendremos lo mejor le daremos las mejores comidas en fin el Papa Francisco va a venir a nuestra casa Papa Francisco está un día está dos días al tercer día empieza a notar ciertas cosas y empieza a decirle al dueño de la casa o a la dueña de la casa miren esto no puede ser esto no debe ser esto ustedes tienen que cambiarlo esa costumbre o esa manera de tratarse ustedes o de tratar a sus hijos no estoy diciendo que el Papa Francisco haría eso supongamos que haga eso cuando ya está viviendo en tu casa yo les apuesto que al cuarto quinto día esa familia usted o yo vamos a la agencia de viajes si es que no tiene el tiquete hecho para que le adelanten el tiquete al Papa para que regrese a Roma cuanto antes bueno es cierto que queremos a nadie que venga a mandar en nuestra casa ni siquiera el Papa Francisco ustedes se imaginan entonces la situación que puede ser con respecto a Dios así nomás vamos a decirle que venga y mande en nuestra casa no así nomás no bueno bueno pues esa es la petición petición dramática ¿por qué? porque quien está orando se da cuenta del tipo de antirreino en que está viviendo porque se da cuenta de alguna manera por la fe que el único reino que vale la pena es su reino y que aquí en la tierra no está ese reino no es nuestra experiencia diaria por eso queremos que venga que venga y se establezca entre nosotros mucho atrevimiento pues si mucho atrevimiento pero esa es la cosa bella del Padre nuestro tiene una dinámica que parte del cielo del misterio de Dios y se va acercando hacia la tierra como quien dice trayendo a Dios hacia nosotros haciendo que Dios esté cada día más cercano a nosotros como de hecho así es aunque muchas veces no lo sepamos o no lo aceptemos venga a nosotros tu reino una vez más el plural está orando una comunidad no está orando un solo individuo o individualista sino una comunidad de creyentes venga a tu reino porque solo tú tú puedes venir a nosotros nosotros no podemos por nuestro propio gusto o nuestra propia decisión ir a ti y la petición de la venida de su reino se entiende todavía mejor y se completa cuando llegamos a la siguiente frase hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo ahí ya está la respuesta al cómo cómo se tiene que hacer esa cómo perdón cómo va a venir ese reino ese reino va a venir el día que nosotros decidamos aceptar la voluntad de Dios y cumplirla aquí en la tierra como se cumple perfectamente en el cielo hermanos y hermanas piensan ustedes que estamos pidiendo poca cosa poca cosa en el Padre nuestro que son cosas simples las que estamos pidiendo no no es algo grueso venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad íntimamente ligado a lo que se está diciendo antes prácticamente decir la misma cosa con otras palabras venga a nosotros tu reino cúmplase tu voluntad aquí en la tierra como se cumple en el cielo allí se revela claramente el drama de quien está orando señor es evidente que aquí en la tierra no se cumple tu voluntad es evidente que nosotros decidimos ir por otros caminos y no queremos escuchar tu voz como la voz del verdadero pastor es evidente por tanto que de la tierra hemos hecho mucho y casi todo contrario de lo que tú quieres en vez de haber escuchado tu voluntad ya desde el primer hombre y la primera mujer ya estuvo esa tendencia o se metió por medio del poder del mal se metió la tendencia de hacer su propia voluntad no la de no la de Dios venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo señor cuál es tu reino cuál es entonces tu voluntad de qué tipo de reino estamos hablando y qué es lo que se tiene que establecer aquí en la tierra para que se convierta en reino tuyo esa es la otra pregunta fundamental qué es que tú y yo lo vamos a inventar vamos a decir qué es el reino y en qué consiste y cuáles son los elementos esenciales de ese reino cuáles son las cosas que lo caracterizan cuáles son los valores no, no ni tú ni yo los vamos a inventar el señor Jesucristo vino y nos las dijo y nos las propuso y las vivió el mismo y por eso vivió y se desvivió y por eso murió y por eso resucitó y por eso y para eso nos dio también su santo espíritu para que efectivamente pudiéramos hacer su voluntad bueno pues volviendo al reino estamos aquí delante de una pregunta excesivamente importante qué es que venga el reino que todos nos cinquemos de rodillas y empecemos a rezar el padre nuestro que todos nos pongamos a cantar cantos de aleluya y a brincar y aplaudir esperando tu venida qué es que el reino es echarle flores a él o sacarlo o sacarlo en procesión por no sé dónde o hacerle homenajes de no sé qué tipo que se le pudieran ofrecer ese es el reino así se ha entendido muchas veces así se ha entendido como reinos humanos como reinos de gloria como reinos de poder y reinos de fama reinos de vana gloria así se ha entendido y la iglesia misma ha sido parte de esto de un entendimiento muy pobre en ciertas épocas de la historia por lo menos muy pobre de lo que es el reino de Dios y no bastó que él dijera un día yo soy rey sí pero mi reino no es de este mundo porque toda la tierra se llenó y se pobló de reyes en una manera puramente humana de esa misma gloria de ese mismo poder de ese mismo boato de esa misma ostentación se manchó también la iglesia la iglesia de Jesucristo entendiendo mal desde luego lo que es en el fondo el reino y lo que busca quien sabe si hoy entenderemos un poco mejor esperamos en Dios el tema del reino de Dios es mucho más hablado hoy día estudiado propuesto en fin pero tampoco es que sea el tema principal de cual hablamos los cristianos entonces por allí hermanos y hermanas aunque el tiempo ya se nos acabó por hoy yo les invito a pensar seriamente ese reino que estamos pidiendo ese reino que queremos que venga y se establezca aquí en la tierra así como es en el cielo que el Señor nos ayude que nos ilumine que nos guíe en este caminar y sobre todo nos enseñe nos ayude a aprender a orar con el Padre nuestro y que así sea que el Señor a todos les bendiga y les llene de su paz hasta la próxima que nos acompañe Señor, you are mine, you are mine.